Ratifica el Senado de la República a Arturo Chávez Chávez como el nuevo titular de la PGR Chávez no la tuvo nada fácil, ya que a las afueras de la casona de Xico Tenkat se manifestaban diversas organizaciones no gubernamentales en contra de esta confirmación El presidente de la República quiere nombrarlo y el Senado quiere ratificarlo Todo comenzó en el Pleno, así algunos senadores manifestaban su postura No reconocemos la legitimidad del señor Calderón y en consecuencia no reconocemos ningún nombramiento que de él proviene Es nuestra consideración que México no puede darse el lujo de politizar el nombramiento que hoy por hoy, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público es el más relevante después del del presidente de la República Es suficiente, creo yo, el informe de los expertos de Naciones Unidas para considerar que el señor Chávez no goza de buena reputación ¿Cómo lo exige la Constitución para ser nombrado Procurador General de la República? Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del Ejecutivo No ha habido quien haya presentado documentaciones donde se ponga en duda su reputación porque haya sido procesado por algún delito porque formalmente se le haya afincado alguna responsabilidad ni nada por el estilo Pero al final, con 75 votos a favor, 27 en contra y una abstención Chávez Chávez se llevaba el triunfo Y así agradeció la decisión de los legisladores comprometiéndose a realizar un buen desempeño al frente de esta institución Que llego con la frente en alto Y me desempeñaré de la misma manera Con transparencia, con honestidad Con un compromiso de servicios a mi país Y así habré de dejar el cargo Cuando constitucionalmente se acabe el periodo Cuando así lo determine el señor presidente También reitero el ofrecimiento y el compromiso De reunirme con las organizaciones no gubernamentales Y construir también Lo que pueden ser los mecanismos de prevención por un lado Y profundizar en lo que es la investigación Para el esclarecimiento de los crímenes que aún se encuentran pendientes Esperemos que Arturo Chávez en verdad cumpla sus promesas Y esclarezca lo inconcluso Incluyendo lo de las mujeres muertas en Juárez ¿O no cree usted? En las imágenes Luis Islas Mi nombre es Víctor Berlíez Si gusta hacernos algún comentario o sugerencia O tiene alguna duda Escríbanos a noticias arroba 1 más 1 tv punto com punto mx Música ¿Qué para chandrão? Cuál es la primera vez ¡Ah! Salve